Nuevamente el amor A tocarlo a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Que piquetear de campanas desde mi interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Y esto es para ti mi amor Y échale mi furia norteña Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Y nuevamente el amor, ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión, a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior, te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos, lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes y algodón, siento que vuelo porque tú me correspondes Música 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 Música